Mientras tanto la alcaldía de Arauquita adoptó algunas medidas de seguridad como el toque de queda en las horas de la noche por la llegada masiva de migrantes. Hasta el momento escuchen bien el balance de 5 mil migrantes que han llegado desplazados desde Venezuela. Pobladores de la Victoria Venezuela siguen cruzando la frontera hacia Arauquita por la zozobra que desencadenan los constantes enfrentamientos entre el ejército venezolano y las disidencias de la FARC. Se oye esas detonaciones muy seguido, muy seguido y entonces eso nos tiene alarmados. Tenemos que buscar refugio a nuestras vidas. Huyendo porque está un conflicto armado, no queremos digamos estar en esa situación. Nosotros tenemos niños pequeños, mi esposo es discapacitado. Los migrantes buscan proteger sus vidas ante las diarias alteraciones de orden público en la Victoria Venezuela. La situación en Venezuela es crítica, compadre. Dicen que persiguen a la guerrilla pero eso es mentira, eso es plomo de los días y eso nos sobra a uno. Entonces pues por hecho eso nos va a migrar para Arauquita, ¿qué vamos a hacer? Esperando una bomba, esperando un avión que pase por encima, lo bombardea uno, ¿qué? Por la llegada de unas 5 mil personas de la Victoria, la alcaldía de Arauquita implementó algunas medidas. El toque de queda de 8 de la noche a 6 de la mañana con el fin de evitar que se generen desórdenes, que se generen algún acto delictivo en nuestro territorio. Nuestras fuerzas militares están preparadas. Las embarcaciones que transportan a los migrantes son custodiadas por la Infantería Marina Colombiana. La alcaldía de Arauquita adecuó la cancha de fútbol del pueblo como albergue para seguir recibiendo a migrantes que siguen llegando a esta zona de frontera. En Arauquita, Arauca, Carlos Pérez, Noticias Caracol. Precisamente en la zona fronteriza de Arauca, las fuerzas militares reforzaron los operativos de seguridad. Ahora son 9 mil hombres los desplazados hacia esa región para garantizar la soberanía del país, pero también para evitar que disidentes de las FARC intenten cruzar desde Venezuela. El despliegue fue llamado Operación Muralla y participan Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Se fortalecieron las capacidades de la Armada sobre el río Arauca con una unidad especial de cuatro botes de bajo calado y 90 hombres de Infantería Marina para proteger nuestra frontera y mejora en la supervisión y vigilancia aérea en la zona de frontera. ¿Con cuál es el único propósito? De proteger la soberanía colombiana.